Te traje un regalo de parte de la oscuridad. Mortis, portador de la muerte. Asesino veloz. Soy una criatura de la noche. Cortar y picar. ¡No! Velocidad y elegancia. Tu alma es mía. Has sido superado. Es tiempo de descansar. ¡Ja, ja, ja! Mortis, el magnífico. Criaturas de la noche. Creo que podría ser vencido. Portador de murciélagos. Siente mi poder. Estoy mortificado. Siéntete asustado porque Mortis ha llegado. ¡Duelen con libertad mis murciélagos! ¡Ja, ja, ja! Desalmado. ¿Cómo te atreves? Atestigüen mi magnificencia. Mortis, el mortífero. Muerte y oscuridad. La traición. Nos volveremos a ver. Atestigüen mi poder. Mi perfección es innegable. Herido mortalmente. Bye. Chau. ¡Gracias!